¡Váyanla! ¡Que saliendo! ¡Váyanla! 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 Bueno, una foto con el caballero y después una... después una señorita ¿Un caballero? ¡Váyanla! 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 ¿Estás bien? ¡Váyanla! ¡Ah, bueno! ¡Fuerte el aplauso! ¡Aplausa, aplausa! ¡Aplausa, aplausa! ¿Calió? ¿Ok? ¡Bien! ¡Está contento! ¡Thank you! ¡Es 10 dólares! ¡Fuerte el aplauso! ¡Fuerte el aplauso! ¡Bien! ¡Las señoritas! ¡Las chicas! ¡Las señoritas, por favor! ¡Parece la foto! ¡Una foto más! ¡Y seguimos bailando! ¡Y después vamos con más fotos! ¿De dónde estás? va a ser brutal a Australia va a ser el nombre de 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 otra otra más fuerte el aplauso de donde nos visitan los chicos de Bolivia fuerte el aplauso con razón la pinta que la se había vivido de una zona de Santa Cruz de que estaba de sábado bueno, vosotros acá están viendo el show ves que estamos de acá a Corrientes de la Valle a Córdoba este show aquí se presenta hay gente de Chile bueno, estuvimos en la región del Maule Turicó, Peyúbe Parral nos fuimos a pasear obviamente también paseamos pero nos contratan para ir a bailar somos profesionales estamos acá pero no es que estos chicos bailan bien tienen que trabajar en una casa de tango no, no, otra cosa también conocemos Alemania hay al dance en Berlín hay al dance en Japán también estuve en Japán así que bienvenido 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 seguimos bailando y ahora sí, por favor, la gente de chicas por favor, no se cuiden nunca vamos con... guarda con la boca y baila bueno seguimos bailando, seguimos bailando y ahora sí se viene un poquito más un poquito más el tango de escenario si lo vamos a llamar así al tango este, tango danza pasamos al tango arrobalero al tango también el tango que lo bailaba Carlos Gardel Tito Lusiardo Virulazo Pepito Avellaneda Cocho Pizarro, mi maestro Gustavo Naveira, bueno estoy nombrando a los próceres del tango argentino no molestia aparte bailo tango de grandes valores hace veinti... saca la cuenta y conozco muchos países independiente, no? de Bogotá o de acá del sur de Avellaneda? del rojo? mexicano? qué tipo es ese? independiente de Argentina? mira vos, vos sos mexicano? estás bien? fuerte aplauso para México que chingada que cabrona aplauso para México pues tenemos gente de México Chile muy joven muy joven aplauso para Nueva York Brasil saludos y pala para Brasil bienvenidos tenemos Santa Cruz el ipod el ipod ¿cadda? de acá buen por Brasil también aplauso y aplauso ¿De acá? ¿Racio? ¿Aplausos para Brasil? ¿De acá? ¿Racio? ¿Aplausos para Brasil? ¿Aplausos para Brasil? ¿India? ¿Aplausos para India? ¿Vuelta a todos los aires? ¡Genia! 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 ¿Aplausos para Chile? ¿Vuelta a todos los aires? ¿Agetina? ¿Chile? ¡Ah! ¡Qué guaso po! ¡Aplausos para Chile po! ¿Cómo no hay po? ¿Bien po? ¿Cachai? ¿Cachai? ¿Agetina? ¿Chile también? ¿Qué guaso es Chile loco? ¡Aplausos para Chile po! ¡Bienvenido usted! ¡Un aplauso fuerte para Argentina y el tango! ¡Bienvenidos a la Valle Historia! No están viendo un show así nomás. Están viendo un show de nivel internacional. Bueno, en Chile nos trataron súper bien. Súper, más que bien. Fumos contratados por el TRM y el Teatro Regional del Maule. ¿Sí? El señor Pedro Sierra, que si lo ven, de nuestro saludo en esa parte, nos contrató para ir a hacer un show de tango. Seguimos bailando. Y ahora sí se viene tango, canción que tango, rabanero. Y después de este tango, se viene la tumparcita. Y también las fotos que quieran dejarse los señores, ¿eh? Falta el caballero. También se puede tomar una foto con las bailarinas. Y así, ¿eh? ¿Cuánto cuesta? Cuánto nada. Gratis. Música. Música. Música.